El secreto del éxito en la vida es conocerse a uno mismo y tener sueños grandes, poder controlar tu ego y tus instintos. Ahí en la Biblia, diciendo que Dios te ama y de pronto te castiga con una peste, eso rompe cualquier lógica. Entonces evidentemente el diablo es un instrumento para salvar a Dios. Pero lo paranormal existe y de hecho no está reñido con la Biblia. La siguiente es una conversación con Ramiro Alarcón Flor, ingeniero de la Escuela Politécnica Nacional en Ecuador. Ramiro tiene un doctorado en Liderazgo y Administración de Empresas por la AAU Estados Unidos. Fue profesor durante 23 años en la Pontificia Universidad Católica del Ecuador. Y trabajó en el Departamento de Liderazgo, Cultura, Talento Humano, Jesucristo y la Persona de hoy, Ética y más. Es autor de más de 15 libros y escrito sobre temas de motivación, teología, liderazgo y liderazgo cristiano. En el podcast de hoy conversamos sobre cómo pasó de ser un ingeniero politécnico a convertirse en un escritor sobre liderazgo y talento humano. Discutimos cómo la ciencia sin conciencia es más peligrosa que la ignorancia. Y tuvimos una primicia de su último libro, Nuevas leyendas ecuatorianas de misterio y terror. Un libro que sacará a flote todos tus miedos. Amigos, este es el podcast de Charly Sebastián. Y a continuación, mi conversación con Ramiro Flor Alarco. Bueno, nosotros ayer en la Católica dábamos un poquito la línea de comportamiento organizacional. No sé si fue liderazgo o fue planificación estratégica. También estábamos un poco en esa línea. Aquellos tiempos muy bonitos de la Católica. Yo empecé en la Católica dando matemáticas porque yo soy politécnico. ¡Wow! ¡Qué cambio! El ingeniero de la Politécnica, pero luego obviamente con las maestrías y eso. Y luego entré por el lado de evangelización. Entré a dar una cátedra que se llamaba Jesucristo y el hombre de hoy. Y luego ética profesional en la dirección de pastoral universitaria de la Católica. Ramiro, ¿por qué este cambio? Era todo el perfil de un ingeniero. Empieza a irse a estas áreas humanas. ¿Qué pasó ahí? Pasó que me equivoqué de carrera, yo creo. Bueno, en la Polio no me sentía tan a gusto. Entonces, en ese tiempo, no sé si me permite contar algunas cosas. Sí, 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 claro, claro que sí. Me encontré con un jesuita fabuloso que se llamaba Federico Sanferiú. Es un jesuita que tenía en ese tiempo unos 70 años, pero parecía un chico de 25. Que entendía la juventud totalmente y él cuestionó un poco la línea que yo llevaba. Y también fue un encuentro con Dios súper fuerte para mí, ¿no? Yo venía de una educación religiosa cuando era muy chico. Mi abuelita, especialmente mi abuelita, mis padres también, por supuesto. Pero ella forjó en mí mucho la línea esta de Dios. Pero yo en la adolescencia retiré completamente del tema y me volví una persona que no quería saber nada de Dios. Seguramente fue porque muchos colegios cristianos de ese tiempo, digamos, que forjan ateos. Precisamente por la presión. Que tienes que ir a misa, que ni sé cuánto. Y uno es rebelde, especialmente cuando es adolescente, ¿no? 15, 16 años. Entonces yo salí completamente ateo. No quería saber nada de los curas. Pensaba que eran lo peor del mundo. Además, también uno se fija mucho en ellos. Comienza a decir, este es un cura, debería portarse bien. No tendría que levantar la voz. Y como que eran muy exigentes, bueno. Entonces, en ese tiempo yo me fui por otros lados. Y llegó a mi vida Dios a través justamente de este encuentro que yo tuve con una enfermedad. En donde yo no me había enfermado nunca y me enfermé gravemente. Estuve en el hospital como dos o tres meses. Estaba pensando que me iba a morir. Yo veía por el quinto piso del hospital como la gente jugaba allá afuera. Y saltaba y yo tenía una envidia tremenda, ¿no? Y decía, yo nunca pude valorar lo que es jugar, estar bien y perdí mi vida. Y entonces en una de esas cosas de entre los sueños yo le dije a Dios, dame 20 años más y yo voy a cambiar de vida. Y misteriosamente me sacó de ahí. Yo estoy seguro de eso. Y bueno, y luego me encontré buscándole porque yo quería buscarle a Dios y le encontré a este padre. Y este padre supo sacar lo que suelen hacer los líderes, ¿no? Trata de sacar lo mejor que tú llevas dentro. Y bueno, ahí me di cuenta que capaz que yo me había equivocado de carrera. Y que no eran los números, ¿no? Era otra cosa, era la línea de Dios, pero también era la línea de talento humano. Así que me metí por ese lado. Y allí evidentemente el cambio, ¿no? De una ingeniería que, bueno, trabajé unos cuatro años en ingeniería. Y luego directamente entré a dar pastoral, a dar Jesucristo en la Universidad Católica. Y tuve muchos estudiantes, y muy buenos estudiantes. Y decían que usted habla cosas que nunca dice la iglesia. Y decían, como usted también es joven, pues yo encontré también un Dios. Hicimos campamentos, era una época en campamentos. Creo que usted estuvo en la Católica, pero no estuvo en esa época. Nos íbamos como durante cinco años seguidos, con cinco promociones, con diez promociones. Nos íbamos a meter allá en los barrios marginales de Quito. Cuando había cómodo, ¿no? Porque ahora está terrible. Y nos quedábamos cinco días. Cinco días con sus respectivas noches, viviendo como pobres. Y celebrando la vida. Y ellos salían cambiados completamente. Entonces eran experiencias muy fuertes estas, muy bonitas. Que creo yo que, pues, valieron la pena para muchas personas, ¿no? Entonces, bueno, yo estaba feliz trabajando en esta línea pastoral. Pero luego también pensé que la línea mía era liderazgo, liderazgo bíblico. Y entonces quise amalgamar las dos cosas. Y entonces terminé también... Bueno, ocurrió que como yo tenía una línea un poco liberal en cuanto a teología, me votaron. Me votaron de pastoral. Y pregunta, ¿qué es el liderazgo bíblico? Bueno, hay en la Biblia muchos personajes. Muchos personajes. Entonces, cada uno de estos personajes, como son, digamos, por ejemplo, en el Antiguo Testamento, podemos hablar de Abraham, de David, de Josué. Porque tienen ciertas características de liderazgo, porque han impactado muchísimo a su gente. Entonces, se va analizando, digamos, el liderazgo del Antiguo Testamento. Que obviamente es un liderazgo involucionado. Porque estamos hablando de personas que no tenían clara una conciencia muy, digamos, muy evolucionada. Y que evidentemente utilizaban y manipulaban a muchas personas, aunque esté en la Biblia, ¿no? Entonces, eso uno tiene que saber. Entonces, se va desgajando y se va, digamos, inspirándose en ciertas cosas positivas y sacando lo negativo. Entonces, tal vez el líder más fuerte en la Biblia, evidentemente, es Jesucristo, que también allí se puede estudiar mucho, ¿no? Entonces, por ahí va el tema. Luego de eso, como me votaron de pastoral, el decano de ese tiempo, Alfredo Paredes, no sé si le conoció. Me dijo, Ramiro, en vez de... Porque yo ya le iba a poner un juicio a la Católica, despido intempestivo. Me dijo, vente acá, yo te doy una cátedra de liderazgo. Y yo dije, bueno, entonces me quedé en la Facultad de Administración. Yo no tenía una línea. Bueno, yo ya tenía una maestría en docencia y cultura religiosa. Entonces, hice dos maestrías allí para quedarme en la facultad. Y bueno, salió muy interesante el tema, ¿no? Entonces, por ahí va un poco. Me comentó usted que quería que le contaba algunas de estas anécdotas. Sí, y ahorita que nos di este preámbulo, hubo un par de anécdotas que, la verdad, me parecieron muy luchas. Para llegar a algunas lecciones muy bonitas. Entonces, justo, la una fue los inicios de Iván Vallejo, de cómo se le mete esta idea de ir al Everest. Y de hecho, le cuento algo muy, muy curioso. Le cuento que estuve con Iván y se sentó en este podcast hace unas dos semanas. Entonces, hablamos de otros temas, pero nunca me voy a olvidar de esa anécdota. Verá, yo estuve en la Politécnica, yo creo que Iván debe ser unos 5 o 6 años mayor que yo. Él era un profesor jovencito del ICB. Y yo no fui directamente alumno de él, pero sí mi amigo, un amigo que se llevaba mucho conmigo. Entonces, bueno, él no era famoso, pues, en ese tiempo, ¿no? Era allí, pues, todos los profesores eran cucos para nosotros en la Politécnica. Era un relajo porque tenías que estar clases de 7 a 2 y de 2 a 6. Y a las 6 de la tarde te mandaba un montón de deberes para las 7 de la mañana del otro día. Era bien grave el tema. Bueno, en todo caso me parece que él daba química, bueno, no sé. Pero me contaba mi amigo que cuando él comenzaba a dar la clase, alguien le preguntaba, oiga, profe, cuéntenos un poco de las montañas que usted ha ido, ¿no? Y entonces él comenzaba con una, pero decía él, con una pasión impresionante a contar todo lo que él había vivido. Y se le iba la hora, ¿no? Se le iba, bueno, alguna parte de la hora. Y todos los estudiantes, porque no querían tener tanta clase de matemática o de químico o de lo que sea, le decían, ¿no?, que siga narrando un poquito la historia para un poco. Y me dice, también este joven me dijo que él, cuando vio que era tan fuerte la vocación que tenía por las montañas, él renuncia a la poli o deja esta, hay esta figura que es de, que es, ¿cómo se llama? Pues esta figura donde uno puede salir un año o dos años, pero licencia sin sueldo me parece que era. Y entonces él, a pesar de que parece que le gustaban mucho las matemáticas y eso, le gustaba mucho más la montaña. Entonces, él se lanza por sus sueños, lo cual significa que es una persona muy valiente. Se lanza por sus sueños, pero con una red, ¿no? Dice, bueno, y yo renuncio, no renuncio, me voy con licencia sin sueldo, si me va mal regreso. Y entonces comienza, me parece a mí que adquirir varios de estos sponsors, ya no regresó nunca. Y entonces, el tema aquí yo creo que es muy importante esto de la vocación, y de hecho, pues, yo hago eso ahora, yo soy un coach de erección de carrera profesional, porque los talentos que tiene una persona, un ser humano, tienen primero que ser reconocidos, ¿no? Es parte esencial de la vocación. Uno dice, si yo me dedico a una cosa y le meto mucho esfuerzo, yo voy a ser bueno. No es cierto. No es cierto. Entonces, todo el mundo, si, por ejemplo, yo quise ser futbolista, me dediqué mucho, pero no pasaba de ser suplente. Porque el talento que yo tengo no es tan fuerte como para ser exitoso en eso, ¿no? Y lo mismo pasa en matemática, lo mismo pasa en música, lo mismo pasa en negocios y en todo lado. Uno puede mejorar, evidentemente, pero no como para competir, depende mucho del talento. Entonces, ya Howard Garner, hace más de 40, 50 años, habló de las inteligencias múltiples. Siete inteligencias, hoy están más de 20. Bueno, entonces nosotros hacemos eso. Porque cuando la gente se encuentra con uno mismo, descubre su talento, encuentra también su vocación. La vocación tiene tres partes. Primero el talento, después el temperamento y después la pasión. Entonces, cuando se unen esas cosas, una persona es feliz. Y normalmente también tiene plata, porque normalmente cuando uno es feliz, hace las cosas con excelencia. Y la excelencia da plata. Gran conclusión. ¿Qué le podríamos decir a todos estos jóvenes que están acabando el colegio? Y también estos jóvenes que siempre va la abuelita, el tío, y les dice, ¿qué vas a hacer cuando seas grande? Les dicen, siento que desde pequeño hay esta presión innecesaria de saber qué vamos a hacer con nuestra vida. Si siento que ni siquiera muchos padres han logrado lo que ellos han querido. Por este miedo, ¿no? Por esta presión social, por esta infraestructura un poco rústica que todavía existe de la parte educativa. ¿Qué le podría decir? El encontrarse a uno mismo es clave del éxito. Bueno, encontrarse a uno mismo, uno tiene talentos, tiene diamantes que le llamo yo. Tiene dos o tres, no tiene más. A veces uno, es un diamante. Y uno se queda viviendo con cuarzos, ¿no? El diamante tiene dureza 10, el cuarzo tiene dureza 7. Un diamante por gramo es un precio impresionante. El cuarzo lo encuentras en cualquier lado, no te cuesta nada. Pero uno a veces no descubre su diamante y se queda trabajando en los cuarzos. Y por lo supuesto, un cuarzo no te da lo que tienes tú. Quédate porque tú eres, estás hecho para otra cosa. Entonces, el descubrirse a uno mismo es la clave del éxito. Esto lo sabían los griegos hace mucho tiempo. Y bueno, lo saben los curas, saben los jesuitas. Por ejemplo, en la compañía de Jesús, lo más importante son dos años de noviciado. ¿Para qué? Para que uno se encuentre con uno mismo. Entonces, el saber quién soy, el saber a dónde voy. Las cuatro preguntas claves de la filosofía todos los tiempos, ¿no? ¿Quién soy, a dónde voy, dónde estoy y cómo llego? Entonces, ese es el tema básico de los jóvenes en este momento. Entonces, hay que hacerse pruebas, ¿no? De temperamento y de talento. Entonces, tenemos varias inteligencias. Si uno es bueno para matemáticas, otro para música, otro para negocios. Otro es para kinestésica, es decir, reportes. La inteligencia emocional también es muy importante, la inteligencia médica. Hay muchas inteligencias. Entonces, hay que medirlas. Entonces, hay unos test, hay unas pruebas personalizadas que yo hacía en la católica, también en varias ocasiones, para poder medir el talento. Y luego es el temperamento. Los dos son genéticos. El talento es genético, ¿no? Y el temperamento también, uno nace con un temperamento. Entonces, si yo soy melancólico, por ejemplo, en un esquema antiguo de Hipócrates, que todavía funciona, y me meto a ventas, estoy loco. Y voy a aprender y dice, ¿cuánto? Sí, pero tu temperamento no te da para hacer ventas. En este momento tú eres muy joven, pero en 10 años eso te va a... Esa situación te va a hacer una cruz terrible que te va a hacer una persona deprimida y gris toda tu vida. Entonces, encontrarse a sí mismo es la clave. Entonces, nosotros por eso hacemos estos cursos, ¿no? Yo tengo un libro que se llama justamente Cómo elegir mi carrera profesional. Y hemos hecho muchas pruebas con los chicos de 12 a 16 años. Imagínense, yo no tengo todavía esa habilidad, no necesito mucho más cursos, pero hay personas que reconocen los talentos de los niños desde los 4 o 5 años. Si un padre puede saber que un niño, aunque aquí hay una confusión a veces, porque se dice que hasta los 6 o 7 años todos los niños son genios. ¿Por qué? Porque tienen muy desarrolladas todas las inteligencias. No obstante, si a los 4 o 5 años yo veo, por ejemplo, lo que mi hijo tiene más desarrollada en la matemática, yo le meto cursos de matemática, no tengo que perder el tiempo metiéndole otros cursos. Le meto a matemática y en unos 5 años de 13 ya va a ser como uno de 18. Le estoy ganando 5 años a la vida. Esa noticia para un padre, yo digo todos los padres quieren ver a sus hijos exitosos, para mí es una noticia fundamental, ¿no? Es una anécdota de Mozart, el papá de Mozart le lleva a su hijo a los 4 años, 5 años, parece, a un concierto, él era músico, el papá de Mozart. Y antes no había nada, no había teléfono, no había nada. Entonces regresan a la casa, el papá se acuesta y el chico, el papá tenía un piano, se despierta a la media hora y le encuentra y comienza a escuchar parte de la sinfonía, de la música que el padre había oído ya varias veces en la sinfonía anterior y el hijo lo había oído una sola vez. Y entonces el chico y el padre se levanta y le dice, ¿qué estás tocando? Dice, es que escuché esto hace un rato contigo. Dice, mi hijo es un genio. Mi hijo es un genio, si no me muere a prodigiosa en música. ¿Qué es lo que hace? Le pone en el mejor conservatorio de Austria. Eso es lo que hace un padre. Descubre, descubre la fortaleza del niño, el talento y le pone en la mejor universidad que existe para explotar todo ese talento que tiene y hacerlo feliz. ¿Qué es lo que hacemos nosotros? Vamos viendo a los bomberos. Ah, tienes matemáticas, no me importa. Tienes cuatro aquí, profesor. ¿En qué? En debilidades. Y eso es lo peor que puede hacer. Uno tiene a veces que ponerle profesor para que pase el año, pero realmente el profesor tiene que estar en fortalezas. Porque ahí es donde él puede elevarse. ¿Qué es algo que en sus 25 años y más ya como profesor ha identificado que es uno de los grandes problemas que tiene el sistema educativo actual? Siento que justamente ahora hay tendencias de Waldorf, de Montessori, que son estas escuelas justamente que van desarrollando habilidades blandas, les van especializando desde pequeños a los niños. Y a veces se gradúan del colegio y más bien llegan a una universidad en la cual sí está como, como decía hace un momento, completamente obsoleta. Yo me acuerdo claramente, en la católica me parecía muy gracioso. Yo tenía algunos profes de emprendimiento y no habían emprendido en nada. Entonces es como, ¿cómo me viene a dar emprendimiento? Si es que como emprendedor no ha sido el mejor ejemplo a seguir. Entonces siempre me intrigaba esto, me preguntaba y decía, bueno, yo conozco personas que no han ido a la universidad, son muy buenos de lo que hacen, están logrando metas personales y económicas, tal vez con un par de cursos, con unos diplomados, con un par de cosas por acá, leyendo buenos libros, pero no fueron a la universidad. ¿Qué está pasando actualmente en la universidad? Yo creo que este tema de los talentos es la clave, ¿no? Este tema de los talentos es la clave porque cuando yo descubro mi talento, por ejemplo, yo tengo matemática, yo tengo que ir a la Politécnica o a la San Francisco. ¿Por qué? Porque ahí me van a dar matemática, voy a potenciarme al máximo, yo voy a competir con cualquier y puedo ganar. Entonces voy a realizarme, ser feliz. No voy a ser una persona gris, una persona en la sombra de otros. Entonces eso, y eso genera también liderazgo, porque cuando uno es bueno en algo, normalmente es líder. Cuando uno no es tan bueno en algo, no es el líder porque no se atreve, porque es como voy a ser el líder si no conozco. Entonces esta parte es fundamental. Pero dentro de la educación hay una línea muy fuerte de inteligencia emocional que también es muy importante, el manejo de emociones. Entonces nosotros ahí en la Poli, cuando yo estuve allí, nos preguntábamos por qué. Muchos estudiantes de la Poli, la mayoría era un porcentaje que no recuerdo exactamente acá, que les daban clases a los de la Cato, en matemáticas y ciencias exactas. Los de la Cato venían a la Poli para ver que alguien les ayude en matemáticas. Después de que egresan, en cinco años, los estudiantes de la Católica eran jefes de los de la Poli. Entonces decían, ¿por qué? Entonces la primera gran respuesta era porque la Católica tiene mejor poder económico. O sea, los chicos estos de la Católica son hijos de empresarios, entonces obviamente ellos entran a sus propias empresas y ellos les contratan a los de la Poli. Pero esa no era la respuesta correcta. La respuesta correcta es que el chico de la Católica tiene más autoestima. Y si tú tienes más autoestima, tienes más capacidad de hacer realidad tus sueños. Y entonces luchas por tus sueños. El chico de la Poli es un excelente matemático, lo que tú quieras, pero él está como programado para ir a buscar una empresa que le contrate. Y encontró justamente la empresa del chico de la Católica que soñó tener esa empresa. Y no le importa que le paguen lo que sea, pero nunca se plantea la posibilidad de hacer realidad esos sueños. Porque a lo mejor viene de familias más empobrecidas. O porque cree que con la carrera ya está todo. Entonces, esa parte tiene mucho que ver con inteligencia emocional y con liderazgo. Y otra cosa fundamental, lo que se llama ahora inteligencia espiritual. Esta capacidad de Patricia Burdene, no sé si la ha leído, es una futurologa del nivel de, bueno, de los mejores, se me escapan los nombres ahora, pero Burdene es una de las mejores ahorita, ya me vendrá. Ella tiene un libro que a mí me encantó, se llama Mega Tendencias 2010, bueno, este salió en el año 2002, 2003. Y ella habla justamente de que la inteligencia emocional se nota por cuatro o cinco variables muy claves, muy importantes. La primera es la capacidad de servicio. La segunda, la misericordia. Es decir, la capacidad de ayudar a los demás. La otra es el bienestar. La capacidad de estar bien con uno mismo. La otra es la ética. Una persona ética es una persona que está realizada. Es decir, la ética no es solamente porque tengo que ser honrado porque si no me llevan preso. No, es una parte constitutiva de mi ser porque eso me hace mejor ser humano y por lo tanto me realiza y me da excelencia. Que es el modelo actual de las empresas, porque todo es una mega tendencia ahorita. Entonces, por ejemplo, todas estas variables son claves dentro de la formación de una persona. Entonces, a veces uno dice, bueno, pues yo me voy a una universidad súper chévere que tenga muy fuerte la parte académica. Vea, la ciencia sin conciencia para mí es una aberración. Para mí, más importante que la ciencia es la conciencia. Porque hay tantas personas que tienen muchos conocimientos y son unos pobres seres humanos. ¿No? La conciencia es clave, ¿no? Y dentro de la conciencia es este respeto. Tienes inteligencia emocional y tienes inteligencia espiritual. O sea, puedes alinear tu ciencia para el bien común. Eso es ser inteligente. En 2009 se conoció la primera transacción documentada con Bitcoin. Un usuario intercambió 10.000 Bitcoins por dos pizzas. Esa transacción estableció un valor implícito en Bitcoin. Que en ese momento era menos de un centavo. Era 0.001 centavo. 15 años después, un Bitcoin equivale más o menos 30.000 dólares. Esto significa que si esa persona no hubiera comprado esas dos pizzas, se hubiera guardado esos Bitcoins en su billetera, hoy tendría 300 millones de dólares. Y damas y caballeros, esto tan solo está empezando. La pregunta es, ¿por qué Bitcoin aumentó tanto de valor? Básicamente es porque es un activo escaso, descentralizado, seguro, exequible, con mucha innovación y de hecho muchas personas lo llaman el oro digital. Además de este contenido, quiero contarte que tenemos nuestra propia comunidad de cripto, que se llama Crypto Savvy, en la que hablamos sobre noticias, tecnología y nuevas y diferentes formas de generar ingresos a través de la blockchain. De hecho, no solo con Bitcoin, sino con las más de 14.000 criptomonedas que existen en la web 3.0. Así que te invitamos a que te suscribas a nuestro canal de YouTube. Nos puedes encontrar como Crypto Savvy en todas las redes sociales. Y así tú puedes aprender más sobre esta tecnología y puedes generar ingresos y acercarte más a esta tan ansiada libertad financiera. Para la gente que me escucha decirle, Profe Ramiro, es porque fue mi profe. Todavía es un hábito ahí. Entiendo que es escritor de algunos libros, ha mencionado algunos. Entiendo que tiene algunos libros también justo de liderazgo bíblico sobre el cristianismo. Me acuerdo que en la época que estudiaba estaba promocionando este de El Carpintero está vivo. Sí. Ajá, justo en esa época fui su alumno. Finalmente, he escrito sobre motivación, teología, liderazgo, liderazgo cristiano. Pero ahora estamos con un libro un poco diferente, ¿no? Este libro se llama Nuevas leyendas ecuatorianas de misterio y terror. Y de hecho, me sirvió una muy grata sorpresa. Porque siempre he buscado un invitado que nos pueda contar un poco más de este tipo de anécdotas, de leyendas, sobre todo, en este podcast. Y nunca encontré a alguien en este barrio, ni en Quito, ni... Y justo mi profe, veo que es una publicación en LinkedIn el otro día, que justo el 27 de octubre va a lanzar oficialmente el libro. Y dije, bueno, de aquí soy. Sí. Entonces, Ramiro, no sé si nos puedes contar cómo es que pasas de escribir todo ese tipo de libros a este de acá. Bueno, este tema de las leyendas de misterio y terror ha sido parte constitutiva de mi vida desde niño. Me encanta, me encanta. Entonces, es como un sueño, ¿no? Un sueño de que yo quise entrar por esa línea. Lo segundo, porque al escribir este libro, es como una especie de terapia, ¿no? De volver a la infancia. A acordarme, a recordar todo lo bonito que pasé con mis padres, con mis hermanos, con gente que amo. Entonces, cuando uno escribe, y eso es algo que me pasa mucho, es como una catarsis. O sea, uno no escribe solamente para sacar un libro, sino se va curando en la medida en que uno va escribiendo. Bueno, entonces, la línea me gusta y, bueno, las leyendas son un patrimonio intangible de los países, de las sociedades. Entonces, ¿cómo no se va a acordar uno cuando, a los seis años, siete años, en el colegio de la Salle que estuve yo, te hablaban de la casa 1028. No sé si han escuchado esa leyenda. No, no, no escucharon. Esa era la más famosa en mi tiempo, ¿no? Que ya son cien años. Pero era de las más famosas, la casa 1028. No sé si nos puede contar un poquito esta historia. Claro, esta historia es una chica que se llamaba Bella Aurora. Me acuerdo que los padres de Bella Aurora le llevan a una corrida de toros. Seguramente por la corrida de toros ya no está tan famosa esta leyenda. Ahorita me estoy dando cuenta. Parece que había una plaza de toros de estas que improvisaban acá en la Plaza de la Independencia. Entonces, ponían, no sé, pues, algo solamente para ese momento. Y dicen que ella no quería ir. No quería ir, no quería ir, pero los papás les llevaron a la fuerza. Y entonces se pusieron ahí en los tres o cuatro graderíos y dice que sale un toro negro. Y se relataba, ¿no? Un toro negro con una corna mente increíble que comenzó a mirar a todo el mundo. Pero le quedó viendo a esta chica, ¿no? Bella Aurora. Y entonces como que el toro se enamora de ella y no sé qué será. Y de pronto ella se queda impresionada del asunto y siente más miedo y se desmaya y la llevan a su casa. Dice que el toro buscaba a la niña y al no encontrarla salta la bandera y se dirige a la casa a 1028. Y sube las gradas y la encuentra a Bella Aurora. Más o menos así era, ¿no? Es que no la… pero esta es la esencia de la… Ok. Y bueno, uno dice, ¿cómo puede ser que un niño de 6, 7 años, cómo puede ser que el toro sabía dónde estaba la casa de la chica y subió las gradas? Bueno, pero eso es la leyenda, ¿no? Este es el libro Terruño, que nosotros, ¿no? Yo soy del año 1965, estoy hablando de más o menos, será 1972, 73, cuando nos contaban. Y estaba de moda el libro Terruño, que si tú preguntas a un montón de esas promociones de ese tiempo, el Terruño existió entre el 72 y el 85, más o menos. Pero fue un monstruo del libro que todavía todo el mundo recuerda. Y ahí estaban todas estas leyendas y nada, pues la casa 1028 siempre… Entonces decía ahí, esas son las leyendas, tienen algo de verdad, un poco de falsedad, pero siempre nos distraen. Entonces, bueno, yo me quedé con eso un poco y dije algún día, escribiré un libro de leyendas. Guau, porque siento que de alguna u otra forma también es un patrimonio, ¿no? Yo me acuerdo, mi abuelo siempre me contaba María Angula. Me acuerdo, me acuerdo la… Hay esta historia de Cantuña, para mí es una muy memorable igual. No sé si se puede como trazar el origen de estas historias, ¿no? Debe ser muy interesante la primera persona que la escribió cuál es el origen. Siento que sería un gran estudio el tema, ¿no? Ahora, pero tú te enfocaste en nuevas leyendas ecuatorianas. Esto es interesante, ¿no? ¿Cuál es un poquito el origen de estas historias? El origen básicamente es mi vida. Hay cinco historias, cuatro de ellas son de mi familia, de mis amigos. La primera leyenda que narro, como te dije hace un rato, este libro tiene cinco años. Comencé a escribirlo hace cinco años. No es porque sea grande, pero ahí está 170 páginas, pero eran 300. O sea, uno va desechando. Hay un montón de cosas para producir un libro, o sea, demora uno mucho. En todo caso, acá están… La primera leyenda es de la bruja de Quito. Esta es una historia muy bonita de mi infancia. Porque nosotros con mis padres vivíamos en la calle Canadá, aquí en el barrio América. Ok. No sé si ubican la calle Canadá, pero está… Justo es esa cuesta que es muy fuerte que va hacia San Juan, por la Iglesia Perpetuo Socorro. Me parece que sí. Sí me ubico esa calle. Entonces, esa calle allí yo viví muy feliz, muy feliz. Dice Mercedes Sosa que uno siempre vuelve a los sitios donde amo la vida. Y yo, todas las veces que puedo, me voy allá. Porque me acuerdo de mis padres, de cómo eran jóvenes, de mi infancia, de mi abuela y todo. Se decía, cuando uno era chiquito igual, cinco, seis, siete, ocho años, que había una bruja en esa casa. Entonces nadie… ¿En la casa donde… En la casa donde yo vivía, en la Canadá. Ok. Entonces, claro, uno dice, sí, una bruja, pero como es uno chiquito y ya comienzas a escuchar que los mayores también dicen que hay una bruja, uno comienza a tener miedo. Y yo me acuerdo que una noche, me levanté tipo once de la noche porque estaba yo con sed. Y vivíamos en esas casas antiguas que no eran… Tenían, bueno, el baño, este baño de la casa de mis padres, arrendada, ¿no? Sí estaba ahí dentro de la casa, pero yo me acuerdo que se salía al patio para llegar a la sala. Tenías que cruzar ahí, a la intemperie. Esto quiere decir que tal vez era una casa antigua, ¿no? Antigua, claro. Es casa de 1930, todavía está. Wow. Todavía está. Voy a tener cien años, ¿ya? Por ahí te mando unas fotos. Chévere. Y el rato que salgo, escucho, pero con una claridad meridiana que estaban lavando allá arriba en la azotea. Eran las once de la noche. Y me acuerdo de la bruja y me voy a dormir, muerto de miedo, y me tapo con la almohada. No sabía qué hacer, no pude dormir, me regresé, creo que les fui a despertar a mis papás. Entonces mi papá salió y dijo, no, broja, aquí no hay nadie, déjame verla. No, no se oye nada. Vamos a ver para que veas que no hay nadie. No, no, no. Bueno, no era solo yo el loco. Porque mi amigo que vivía abajo ya me había hablado de la bruja. Y me decía que salían los miércoles y que lavaba la ropa allá arriba. Entonces yo decía, ¿cómo puede lavar la ropa allá arriba? Porque para lavar la ropa tenía que pasar por mi departamento. Mi abuelita tenía antes de las gradas un lugar de los santos que tenían las abuelitas antes con unas cien mil velas allí. Y ese lugar a mí me daba miedo, pero ella era feliz ahí poniendo velas. Y luego subías a la azotea y encontrabas allí un sitio donde el dueño de casa cambiaba las tejas de la casa. Él entraba allí cada mes a cambiar las tejas. Eran casas de teja antiguas. Entonces la bruja no tenía chance de subir. O sea, nadie podía estar allí a esa hora. Salvo que volara. Entonces, claro, pues la leyenda de la bruja comenzó. Ahora, claro, esta leyenda tiene también ficción. Eso es la parte real, ¿no? Ok. Que acabo de comentar, es eminentemente real. Ahora, claro, yo le... Toda leyenda tiene ficción. Entonces está muy bonita la finalización de este. Yo creo que les va a llegar. Buenísimo. Y cuando vas a esta casa, te paras al frente, ¿cuál? Incluso con este contexto, dices que te gusta ir, te sientes bien, ¿sí? Claro, claro, porque recuerdo mi infancia. Yo fui muy feliz ahí. Yo tengo cuatro hermanos, tres hermanos, cuatro somos. Y mi hermano chiquito no existía todavía. Pero mis dos hermanos, sí, mi hermano, que ahora es coronel del ejército, tenía tres años. Mi hermano tenía seis. Bueno, ellos no se acuerdan gran cosa. Pero, no, es espectacular volver por ahí. Yo voy cada rato. Había una tortuga a Galápagos que vivía a unas casas más abajito en una mecánica. Me fui yo a la mecánica a preguntar sobre esa tortuga. Porque las tortugas viven muchos años. Dice, oh, dice, pero la tortuga hace 30 años ya la sacaron de aquí porque ya no había cómo tener animales acá. Pero todavía vive. Y me emocionan. Cosas de estas, ¿no? Anécdotas, parte del folclor, ¿no? Como digo, las leyendas son un patrimonio intangible, hermoso, que uno vive con ellas y se acuerda y se emociona y se apasiona con esto, ¿no? Espero que algunas de estas, pues, genere también algo así. Algo que me parece muy interesante es que me dijo que tenía 300 hojas de este libro, ¿no? Se fueron como desechando ideas, anécdotas, porque entiendo que más bien nos concentramos como en la crema nata. Dejamos lo mejor de lo mejor. Ahora, entiendo que obviamente la gente para que pueda conocer esta historia tiene que adquirir el libro, obviamente. Pero yo sí quería que vayamos siguiendo un poco en la consecución porque entiendo que son cinco historias. Y le quería preguntar más bien si una sí nos puede contar todo. ¿Le parece? Para que la gente igual se quede picada, ¿no? Porque si una es buena, estoy seguro que las otras cuatro van a ser mucho más. Entonces, como tú quieras, Ramiro, si quieres, proseguimos por la siguiente o por la que tú quieras. Magnífico. A ver, ¿cuál les cuento? A ver, la primera es La Bruja, que les he comentado algo. La siguiente leyenda es El Extraño de Cuenca. Así es. El peso, la chompa, la huija. Vamos a ver. Les voy a contar todo El Extraño de Cuenca. Esta leyenda nace de una historia de mis tíos, Aida y Juan, que son evangélicos. Ellos siempre han andado predicando la palabra de Dios por todo lado. Les encanta, ¿no? Les encanta hacer eso. Pero son personas también muy coherentes. Yo soy católico, pero tengo que reconocer que, y de hecho, pues yo no... Somos cristianos todos. Pero hay católicos y católicos, ¿no? Hay gente que dice una cosa, pero que vive otra cosa. Ellos siempre han sido muy, muy coherentes con su vida. Son para mí personas que me inspiran, porque son personas buenas. Ellos me cuentan una historia que yo no les creí. Yo dije, se fumaron algo, no sé qué hicieron. ¿Cómo me vas a contar eso, tía? Le digo, estás loca. No, me dice, esto me pasó. Pregúntale a Juan. Entonces, la verdad es que yo no me acordaba bien el tema de la leyenda. Pero ahora volví a hablar con mi tía, que va a estar en el lanzamiento del 27. Y ya me recordó. La leyenda tiene como otro contexto, pero la parte, digamos, del escenario. Pero lo que les voy a contar es lo esencial de la leyenda, que es lo que está ahí en el libro. El tema es que yo le pongo en contexto de que dos misioneros se van a Cuenca a evangelizar. Y ellos van orando para que Dios les ayude, porque necesitan un hotel. Realmente esto no pasó así. Había pasado que ellos fueron en su luna de miel. Su luna de miel hubiera sido mejor todavía que pongas, porque no me acordaba. Entonces, ellos van y comienzan a orar y dicen, Dios, ayúdanos, no sabemos nada de aquí. Y tú, entonces, le dice, pero ¿por qué no avisaste a la iglesia para que te vengan a ver? No, dice, porque usted mismo dijo que Dios nos va a ayudar. Hay que dejarle a Dios que actúe. Y por eso mismo Dios va a actuar. Y entonces, mientras estaban esos, no tenían hotel y estaban como en el terminal sin saber qué hacer. Llega un amigo de Juan, que era amigo del colegio. Llega una camioneta azul y le dice, compadre Juanito, a los años, ¿qué les cuento? Y, ¿cómo así por acá? Dicen, qué gusto, dice, pero esto es un regalo de Dios, que usted esté por aquí. Nosotros no sabíamos qué hacer, estábamos esperados. Le cuento, dice que yo vengo acá todos los días martes y vengo siempre porque yo soy cristiano y le doy a Dios siempre mediodía para ayudar a los demás. Dice, pues ayúdeme a mí, pues vea, no tengo dónde estar, no sabemos a qué hotel ir, no tenemos mucha plata. Se nos ha perdido. Es que ya eran mayores, ¿no? Entonces ya no era como antes, no había celulares y bueno. Entonces le dice, yo les llevo. Entonces, tengo un hotel buenazo, que recién lo inauguraron. Entonces, se baja y dice, pues no tenemos plata, no se preocupe, yo soy amigo del dueño. Le llevan al hotel, es un hotel espectacular. Dice, no se preocupen que yo, el dueño me dice que como ustedes son predicadores, no les va a cobrar nada. Así que quédense aquí, come con ellos y bueno. Se van, le abrazan, etcétera. Van a evangelizar, regresan. Y dice, mi tía le dice a Juan, quisiera darle un regalo a su amigo, porque se ha portado muy bien antes de irnos. Van a comprar el regalo. ¿Y dónde está? No me dio la dirección. Dice, pero algo se ha de acordar. Sí, dice, yo tengo una tarjeta de él de hace rato y como está aquí en Cuenca, debe estar allí. Se van. Entonces, él hacía recorridos con su camioneta azul. Van donde el sitio. Total es que le dice. No recuerdo exactamente el nombre, está allí. Juan algo, no José algo. ¿Está aquí? Dice, ¿cómo? Sí, dice él, él es mi amigo. Yo quiero agradecerle porque él me hizo un favor hace poco. Dice, perdón, debe ser un homónimo. ¿Por qué? Porque él murió hace siete años. Entonces, por ahí va. Esto. Wow. Pero esto contado por alguien con autoridad. ¿Por qué? Yo no creí esto. Y si tú le entrevistas a ella, te va a decir lo mismo. Murió hace siete años. Pero la camioneta era azul, sí. Pero además tenía un sombrero de paja, sí. Tenía un lunar, sí. Entonces, según la leyenda, ella casi se desmaya, pero el otro no lo interpretó como que fuera un muerto, sino como que fuera un ángel. Por ahí va este, el extraño de Cuenca. Wow. Qué curioso, ¿no? Pelos de punta. ¿Qué les podríamos decir a todas estas personas que están un poco más, que son un poco más dogmáticas tal vez en el tema de la religión? Porque alguien podría decir, chuta, este libro y estas historias no son de Dios, ¿no? En el sentido de que se acercan a este misterio, a esta área un poco oscura. Muchos dirían que ronda alrededor del mal. ¿Qué le podrías decir a todas estas personas? Porque entiendo que también tu enfoque siempre ha sido liberal, ¿no? Incluso cuando has escrito sobre Dios. Sí, es un libro muy difícil para mí también, porque... Claro, yo mismo me tengo que cuestionarme, ¿no? Sobre el tema. Pero lo paranormal existe. Y de hecho no está reñido con la Biblia. Lo paranormal existe y no está reñido con la Biblia. Tan no está reñido con la Biblia que nosotros oramos a los muertos, los católicos, porque pensamos que están vivos, porque sabemos que están vivos, porque creemos que Jesús resucitó y por lo tanto Él está. Y hay toda esta línea, ¿no? Esta tradición de las ánimas benditas, del purgatorio, ni sé cuánto. Pero se cree que hay vida después de la muerte. Entonces no está reñido, porque si hay vida después de la muerte hay vida espiritual. Y la vida espiritual puede de alguna manera traducirse, pasar esa interfase, digamos, espacio-tiempo y espíritu-carne y poder volver a esta, ¿no? Entonces hay muchos teólogos que probablemente te van a decir esto de los exorciosos, y me lo cuento chino, eso no lo cree nadie. Y si alguien te dice eso, está mal. Punto. Pero hay muchos otros que todavía, por ejemplo, yo soy un poco escéptico ante el tema, y sí puedo decirte que yo he visto fenómenos paranormales. Esto de mi tía yo lo creo firmemente porque me lo dice ella. Que venga una persona después de 7 años, te visite y te lleve a un sitio porque tú oraste. Es algo increíble. ¿Estás cansado de tener que utilizar diferentes herramientas para organizar tu vida personal y profesional? Con Notion puedes hacer todo esto en un solo lugar, desde un blog de notas hasta un planificador de proyectos. Notion lo tiene todo. ¿Tienes un equipo? Notion es perfecto para trabajar en equipo. Con herramientas de colaboración en tiempo real, puedes compartir tus ideas y dar seguimiento al progreso de tu equipo en un solo lugar. ¿Necesitas personalizar tu espacio de trabajo? Notion te permite personalizar cada página para que se adapte a tus necesidades. Agrega tablas, listas, galerías y más. Todo en un solo lugar. ¿Quieres estar al tanto de tus tareas y proyectos? Notion te permite establecer recordatorios y fechas límite para que nunca te pierdas algo importante. Notion es la herramienta todo en uno que necesitas para organizarte y ser más productivo. Y ahora tiene inteligencia artificial, que funciona más o menos como un chat GPT pero con esteroides. Pruébalo hoy y descubre todo lo que puedes hacer. Si te estás preguntando cómo empezar con Notion hoy mismo, te vamos a dejar un enlace como comentario fijado y en la descripción para que puedas registrarte y comenzar a organizar tu vida hoy mismo. Me callo y permito que sigan viendo este increíble contenido, pero aprovecha Notion hoy mismo. Abajo. Pero como estos fenómenos, hay muchos otros, ¿no? Hay muchos otros, por ejemplo, hay cámaras que te ponen allí, escondidas, y de pronto ves que se caen cosas. Una cosa es que se caiga de pronto este teléfono que está en el filo, pero otra cosa es que se caiga el libro. Entonces, o piensas en espíritus o piensas en extraterrestres, no hay más. Entonces, hay muchos ufólogos, hay muchas cosas. Entonces, yo pienso que sí hay vida después de la vida y que hay vida espiritual, que no sabemos cómo se traduce y que la ciencia todavía no lo explica, pero precisamente por esa limitación es paranormal, ¿no? Entonces, el tema no está reñido con Dios, no está reñido con la Biblia. El tema es muy actual. En la Biblia se narra muchos exorcismos que hizo Jesús, que muchos teólogos te pueden decir a ti, eso es una metáfora, eso es un cuento, eso es solamente para decir que Jesús era un buen sanador y que curaba. Sí, en ciertos casos sí, pero también hay muchas cosas bien interesantes, ¿no? Por ejemplo, hay en la Ouija, una de las últimas leyendas, que yo tomo un personaje que no sé si tú has leído o sabes de... Se llaman las Lamias. No. Es el predecesor de los vampiros. Ok. El vampiro, este tema es muy interesante para los chicos que les gusta toda esta línea, ¿no? El vampiro te chupa la sangre, ¿no? Pero la Lamia te extrae la energía vital. Ya, es predecedor. Sí, predecesor. Predecesor, perdón. Del vampiro actual. Y entonces, yo le he oído, bueno, he oído en varios lados, pero uno de los que más me impresionó fue un libro de Eliezer Salesman, ecuatoriano, que murió hace poco. Excelente escritor, que tiene uno de los libros donde habla de las famosas Lamias, es un libro de terror que tiene. Evidentemente, yo no creo en las Lamias. Pero tampoco puedo decir del todo que no hay alguna cuestión paranormal allí, porque uno no puede decir así las cosas cuando uno no sabe bien lo que está pasando. Pero yo utilizo esa Lamia para la Ouija. Entonces, esta Lamia se enrola en una rata. Y esta rata hace barbaridades de ahí. Entonces, entramos en un proceso de exorcismo. Y a la larga, el exorcismo es sacar el mal de ti, es sacar el diablo de ti, porque el diablo es enfermedad. Porque, ¿qué es lo que pasa? Dios, según el Antiguo Testamento, es Dios y diablo. Porque Dios manda el bien y manda el mal. Y la gente actualmente todavía cree eso. Yo le he oído hace poco a un cura allá en Ambato, cuando estaba erupcionando el Tunguragua, cuando hubo la cuestión esta de que se cayó el cerro en Alaucí, puede ser, ¿no? Hace un año. Sí, 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 justo Alaucí. ¿Sabe lo que dijo? Esto es consecuencia del pecado del pueblo. Dios nos ha castigado porque nosotros somos pecadores. Entonces, uno sigue diciendo, Dios castiga y mata, cuando tú no estás con él. Y por lo tanto, Dios es bueno y es malo. Dios es del bien y es del mal. Dios es todo. No existe el diablo. Esto lo creían los judíos antes del exilio de Babilonia, en el año 400 a.C. Pero vienen los persas con toda la fuerza del bien y el mal y ellos son los que introducen los ángeles y los demonios. Y luego los judíos toman toda esa línea de ángeles y demonios y luego lo toman los cristianos. Y en el tiempo de Jesús ya estaba muy en boga los ángeles y los demonios. Entonces, ¿por qué entra esta línea de ángeles y demonios? Porque no puede Dios causar el mal. O sea, si hay un montón de casos en la Biblia que te dicen que Dios es bueno, que Dios es amor, que Dios es como una madre, 16, 49, puede una mujer olvidarse del hijo que cría. Pues aunque se encontrara una, yo nunca me olvidaría de ti. Le pone ese texto ahí en la Biblia diciendo que Dios te ama más que tu madre y de pronto te castiga con una peste, te castiga con esta cuestión de él. Eso rompe cualquier lógica. Entonces, evidentemente, el diablo es un instrumento, entre comillas, para salvar a Dios. Y entonces entra la guerra del bien y del mal, que me parece súper inteligente. Porque así se puede explicar la sociedad. Claro, entiendo que el ateísmo nace de una de estas líneas. Entonces, me parece que hubo este terremoto en Portugal, justo había sido en Semana Santa, no me acuerdo del año, al año 1500, 1400, en el cual prácticamente todos los creyentes estaban en iglesias, en diferentes infraestructuras. Cae un terremoto, se mueren casi todos, y luego cae un maremoto y casi desaparece. Algún pueblo en Portugal era, me acuerdo. Y justamente ahí es que se postula esta hipótesis, ¿no? Dios es todopoderoso y omnipotente. Si es todopoderoso, ¿fue el causante de esta desgracia o no? Porque no puede ser todopoderoso y omnipotente. Entonces, justo el debate es este, ¿no? Que si es que no lo hizo, no es todopoderoso. Entonces, como que sale un poco de la definición de Dios, si es que no fuera todopoderoso. Entonces, hay esta línea también, ¿no? Sí, esa es la línea de mucho tiempo atrás, ¿no? Que, no sé si te refieres a esta, es, dicen, si, a ver, ¿cómo es el tema? Que no recuerdo exactamente, pero dice, si Dios es todopoderoso y no puede evitar el mal, hay un problema, no es Dios. Pero si es amor, ¿no? Si es amor y no puede evitar el pecado, digamos, el mal del mundo, tampoco es Dios. Entonces, viene el tema este, ¿no? Pero yo, cuando yo me analizo profundamente, digo, el mal existe y el bien existe. El tema es si existe el malo y existe el bueno. Si existe el malo, digamos, espiritualmente llamado diablo o satanás, y existe el bueno espiritualmente llamado Dios o Jesús. Yo he experimentado en mi vida mucho amor, amor de mi madre y de muchas personas cercanas, y yo creo firmemente en el texto de primera de Juan 4, 8, que te dice, el que no ama no ha conocido a Dios porque Dios es amor. Y esa es toda mi teología. Entonces, para mí, el amor es todopoderoso, sí, pero no es mágico. El amor vencerá al final al mal, sí, pero no va a vencer con metralletas ni con odio. Va a vencer amando. Y en ese Dios yo sí creo. Y el enemigo de Dios es el diablo, entre comillas, pero es todo lo que no sea amor, el miedo o el odio, por ejemplo. Claro, porque si ahora combinamos toda esa información con todo lo que sabemos sobre salud mental, por ejemplo, cuando alguien nos hace daño, sea emocionalmente, sea porque alguien nos asalta en la calle, tenemos un contexto más completo y entendemos que la gente, como dices tú, me parece interesantísimo este debate de si es malo o no. Tal vez esta persona que nos asalta necesita alimentar a una familia y no hay trabajo. ¿Está siendo malo? Tal vez no está siendo ético, pero no sé si está siendo malo. Ojo, no estoy justificando ese tipo de actos. Más bien, pongo sobre la mesa el hecho de que hay cosas malas que están pasando en el mundo, pero no es porque estas personas sean malas. Es porque son personas necesitadas, es personas porque tienen que ir a un manicomio, muchos otros tienen que ir a un psicólogo y justo llenarse de autoestima, adquirir inteligencia emocional. Pero al final del día, ¿estas personas son malas? Claro, son problemas éticos, hay que ver caso por caso, ¿no? Hay que ver caso por caso. Claro, mira, por ejemplo, los sicarios. Nadie nazi es sicario. ¿Por qué te conviertes en sicario? ¿Por falta de amor? ¿Por qué no tuviste unos padres que te amaban? ¿Por qué no tuviste familia? ¿Por qué nadie se preocupaba de ti? Y el chico que recibe maltrato, que recibe odio de sus propios padres, comienza a buscar en la calle lo que no encuentra en la casa, porque en la calle tiene amigos que le consideran algo. Y esos amigos que son mayores comienzan a drogarle. Y ya comienza esa línea nueva de entrar por un camino casi casi, sin poder regresar, no irreversible. Y por ahí le dicen, bueno, te voy a dar unas cosas más y comienza... Entonces hay un condicionamiento en los niños ya de 4, 5, 6, 7 años para que lleguen a ser sicarios. Pero la falta de amor total. O sea, hemos fracasado como sociedad. Porque el germen básico de la sociedad es el amor de la familia. Ahora, no estoy diciendo que la familia sea padre, madre, hijo. Puede ser padre, hijo, madre, hija, lo que sea. Pero ahí tiene que haber amor. Ahí tiene que haber autoestima. Entonces, ¿cómo tú tratas a tu hijo? Nosotros tenemos la Fundación del Carpintero de Estadio. Les ayudamos a 40 familias, escasos recursos. Lo primero que hacemos es tratar de darles autoestima a las madres. O sea, las madres, ustedes pueden estar muy enojadas, pero jamás digan estas palabras a sus hijos. No puedes, eres tonto, eres bruto, igual que tu padre. Nunca vas a triunfar en tu vida. Esas son malas palabras. El niñito es como una esponja. Y entonces todas esas malas palabras hacen que de pronto pueda desviarse luego. Está importante la educación en valores. Entonces, a la larga, yo te digo una cosa. Una persona puede equivocarse y de pronto... Hay una película que se llama John Coo. No sé si la viste. Me suena. Esta salió, bueno, ya hace 10 años. Él no tenía seguro. Su hijo se moría. No tenía cómo salvarle. Ah, ya. Es cuando es de Washington. Él. Sí, sí, sí. Necesitaba una... Me parece que... Era un trasplante de corazón. Un trasplante, sí. Sí, sí. Para que no se muera su hijo, él va y asalta al hospital y les obliga a los médicos a pistola en mano que le cambien el corazón al niño. Entonces uno dice, ¿hasta dónde es bueno? ¿Hasta dónde es malo? Eso tiene todo el derecho de hacerlo porque por plata mi hijo no se va a morir, pues. Ahora, ¿hasta dónde es ético? ¿Hasta dónde no? Eso ya es otro cuento, pero a la larga la conciencia manda. O sea, si tu conciencia te dice que está bien, dale. Tampoco estoy justificando nada, ¿no? Sí, sí. Yo tampoco. Ahora, entiendo que son cinco historias. Ya hablamos un poco de la bruja de Quito, el extraño de Cuenca, la huija. Pero falta el peso y la chompa. No sé si nos puedes contar un poco de estos dos. El peso es un cuento, es una historia muy linda de mi tío. Leonardo era el jugador de fútbol del Olmedo. Era un bohemio bien interesante. Tenía muchas chicas de los antiguos. Estamos hablando del año 50, 55. Tenía él un de los, bueno, no sé cómo era Canquito, pero los hijos vivían todavía con sus papás mucho tiempo. Pero él se salió a los 20, o lo votaron, no sé, pero vivía solito en una casa media antigua. Y entonces él tenía a sus amigos y eso. Y en una de las noches que estaba ahí, comienza a sentir que estaba entre dormido y despierto. Dice, estaba adormitándome. Que alguien se acuesta sobre sus pies. Y no podía moverse. Y comenzó a, ya habían pasado tres, cuatro noches, y comenzó a tener miedo. Fue a preguntar por ahí, ¿qué es lo que hago? Dice, hable malas palabras. Entonces le mandaba al diablo, al diablo. Seguía ahí el peso. Le dicen, ya cámbiate, porque a lo mejor es un fantasma. Hay unas cosas ahí. Y él no quería, porque además era bien, entre comillas, valiente. Quería saber qué es lo que pasa. Total es que él describe la historia como yo voy a hacer esto. Como no había antes las lámparas. Bueno, había las lámparas, pero no estaban muy cerca. Entonces se consiguió una lámpara donde el rato que él sentía el peso, él iba a poder prender a su lado izquierdo la lámpara. Porque pensaba que el fantasma se iba a parar, ¿no? Y decía, era tan clarito esto que cuando el fantasma se sentaba en mis pies, la cama que era de somie se hundía y sonaba. Guau. Y entonces dice que se encomendó a todas las vírgenes, sacó la estampita que le había regalado a su madre y dijo, esta noche me quedo aquí y voy a sacarle a este diablo de acá. Y fue directamente a dormir el rato que estaba durmiendo sintió al fantasma y prendió la luz, pero el peso no se movió y hasta ahí llego. Buenísimo. Tienen que leerlo definitivamente. Entiendo que algunos de los libros que tienes están en Amazon, ¿no? Para las personas que ahora son fan de los Kindles, de los libros digitales, pueden adquirirlos por ahí. Supongo que este eventualmente va a estar por allá. Sí, sí, lo vamos a poner. Estamos en el, yo creo que un mes más o menos tendremos el libro digital. Perfecto. Y tal vez lugares donde puedan conseguirlo físico. Sí, vamos a, ahorita tenemos en la Y, en la fundación, el capítulo está vivo de la Y, en la Jimbo y Azcaray. Ahí tenemos la venta de los libros. También, obviamente, por las redes sociales. Incluso vamos a ver si ponemos un, un servicio de, de, de casa, para que las personas que nos pidan puedan recibir el libro en la casa. Vamos a implementar todo eso ya mismo. Ahorita tenemos el tema del, del viernes, o sea, pasado mañana, 27, que queremos que, pues también puede ir la gente solamente a comprar el libro y ahí estará, en la Andina. Ok. Ahora, nos falta una historia más. Esta se llama La Chompa. La Chompa. Esta es una historia que te digo que fue un, también un comentario de mi prima, de mi tía Edita, me contó. Está basada, bueno, te narro un poquito la, el inicio. Es un chico que sale en, en un pueblo cercano a Kimia, allá por Riobamba. Sale del cine a las 11 de la noche y, estaba lloviendo, estaba con frío y había, habido antes de ahí unos ladrones que habían robado, entonces quería irse pronto a la casa y le mira a una chica que estaba llorando en medio de la lluvia, sin chompa, sin nada y claro, como estaba bonita, fue y se le acercó y le dijo, ¿te puedo ayudar? Entonces ella no quería decirle nada, pero al final lloraron y le dice, yo te voy a llevar a tu casa porque aquí no puedes estar, ¿qué te pasa? aquí están violando, están en un montón de cosas, toma mi chompa. Entonces, ella le acepta y se va, en la casa era en un barrio rúgubre, cerca del cementerio, van conversando, se va enamorando y al final le deja allí, ¿no? y él regresa, dijo a la chica que se iba a ir aquí a trabajar por allá, pero él no se aguantó el otro día, dijo, no, no, yo tengo que, este puede ser el amor de mi vida, yo tengo que regresar a verla y regresa y ahora le pareció que todo no era nada tenebroso porque la noche era terrible y cuando llega no la encuentra, encuentra a su abuela y le dice, aquí, yo vengo porque la chica dice, ¿cuánto? Yo no le voy a dar información a usted porque usted, ¿quién será? usted puede ser uno de los delincuentes, váyase de aquí, no me moleste, no, que yo tengo, dice, y ella tiene incluso mi chompa, que, entonces ocurre que el tema pasa porque la abuela había perdido a una de las, de sus nietas y aparentemente se la asocia con la chica que estuvo allí en plena calle, hay más cosas acá, me detén un poquito ahí para claro, claro, hay que dejarles siento que este es un ejercicio en el cual si la gente está escuchando muchos podcasts ahora la gente escucha podcast hasta cuando se ducha imagínate pero si es un gran hábito el que debemos volver a cultivar el de poder leer me encanta, siento que los niños, los jóvenes de ahora casi no leen y los pocos que lo hacen no solo tienen una ventaja competitiva dentro de este sistema capitalista sino que también puedes llegar a ser más feliz tienes información valiosa que te puede servir de algunas formas de la vida finalmente Ramiro no sé si quieres dejar un mensaje para toda nuestra audiencia tenemos gente de todas las edades desde jóvenes 18, 24 años hasta gente de 50, 60 años no pues Carlos agradecerte a ti por la oportunidad a tu equipo está muy a gusto aquí este tiempo y no pues lo que decíamos al inicio yo creo que el secreto del éxito en la vida es conocerse a uno mismo y degustar conocerse a uno mismo y tener sueños grandes soñar cosas no antes si yo sueño tener una guitarra no sueño cosas grandes sueño con premio nobel sueño con cosas de fondo que ayudas a la sociedad que motives que mejores pero para hacerlo tú tienes que estar bien tienes que ser feliz tienes que tú ser una persona con gran autoestima que no te rindas no claudiques ante los problemas y ante las situaciones que pelees por tus sueños que decía en la poli un graffiti no yo quiero ser revolucionario pero mi mamá no me deja pues no va por ahí no o sea uno tiene que luchar por sus sueños y el revolucionario no es pues como el revolucionario actual no un revolucionario es esa capacidad de poder controlar tu ego y tus instintos y sacar lo más importante que tienes que es el amor ¿no? el amor como parte fundamental del ser humano cuando uno está amando está siendo uno mismo y el amor no es solamente cuestión de pareja no es solamente un sentimiento no es solamente una decisión el amor yo le comparo mucho al tema de cuando uno tiene una mascota o tiene un hijo o tienes una persona que ames tanto que es como que tú el rato que de pronto dejas de hacer una cosa porque le haces bien a la otra porque sabes que le gusta como que esa renuncia te llena también en un hijo se nota mucho entonces bueno yo digo cuando uno decida vivir cuando uno sienta que a través de su vida puede generar un mejor país transformando familias transformando personas a través de valores a través de la ética la honestidad yo creo que está contribuyendo mucho y es el reto de todos nosotros ¿no? entonces por ahí podría ir una pequeña reflexión final muchas gracias ¿dónde podrían encontrarte en redes sociales? bueno yo me llamo Ramiro Alarcón Flor si tú pones ese nombre me vas a encontrar en varias no tengo un canal de youtube así mismo tengo también estrené tiktok tengo muy pocos seguidores pero ahí le doy tengo en facebook estoy también en instagram y algo algo hacemos especialmente motivación en liderazgo y en carrera profesional que creo que es lo fundamental ¿no? ayudamos tratamos de ayudar a que tú seas tú ok Ramiro muchísimas gracias por tu tiempo súper interesante la conversación ¿sabes? 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 ¿sabes?